Espera, es que no me he ensayado, güey, no sé ni cómo es. Piénsalo en un número del 1 al 4, güey, piénsalo. Visualízalo en tu mente. Quiero acceder yo. Eso. Ahí va. ¿Cuál número era, güey? El 2. Estás a ver, güey. Hijo de la guayaba. ¿Qué onda? ¿Cómo hiciste eso? Además de productor, camarógrafo y lo demás, sin esta... Mago. Mago. Mago, güey. Güey, tiene que empezar a llover. Vamos a la concha.